Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celesisne Recetas. El día de hoy les voy a preparar unos espaguetis súper básicos, deliciosos amigos, les van a encantar a toda su familia. Es una cena muy común en mi casa, aparte es muy combinable, la puedes combinar con cualquier proteína, con pescado, mariscos, pollo y queda exquisito amigos. Se ve súper bonito, así que lo puedes poner en el centro de tu mesa y estoy segura que a todo mundo le va a encantar. Acompáñame y te muestro los ingredientes. Amigos, pues para empezar con este vídeo vamos a empezar cortando nuestros espárragos. Esta es la forma en la que a mí me gusta cortar los espárragos, ya que saben que la primera parte del espárrago es muy fibrosa, es muy dura, entonces solo lo cortas y listo. La otra forma también es con el cuchillo. Pero creo que así se desperdicia menos y sabes perfectamente cuál es la parte que está súper bien, súper fresca del espárrago. Ya que tenemos nuestros espárragos los vamos a llevar a blanquear. Yo voy a blanquear mis espárragos o a cocinar un poquito en una olla con agua caliente. Es la misma olla que voy a utilizar para cocinar nuestro espagueti. Le vamos a agregar un poquito de sal, bueno, mucha sal y aquí vamos a agregar nuestros espárragos hasta que estén cocidos y suavecitos. Mientras tanto vamos a empezar a picar en los dos dientes de ajo y un octavo de cebolla. Pues diez minutos después nuestros espárragos ya están bien cocidos, bien suavecitos. Cambiaron de color a un color súper bonito, más intenso. Y amigos, en esta misma agua donde cocimos los espárragos y que ya tiene sal, vamos a agregar espagueti. Aquí yo agregué 200 gramos que alcanza más o menos para dos a cuatro personas. Recuerden agregar la pasta al agua hirviendo siempre. Listo, vamos a esperar aproximadamente nueve minutos o hasta que la pasta esté a tu gusto, al dente. Amigos, mientras la pasta se cocina vamos a cortar un poquito los espárragos. Listo, y los vamos a reservar. Yo aquí tengo albahaca. Me encanta el sabor de la albahaca fresca, pero también pueden utilizar albahaca seca. Aquí tenemos las hojitas, ya están desinfectadas y secas y las vamos a enrollar como si fuera un taquito. Y ahora las vamos a cortar en chifoné o así en rodajitas súper finas. Y listo, así quedan. Es muy importante que sus hojitas estén bien secas para que no se les oxide. Amigos, pues aquí tenemos unos tomates cherry. Como ven, tenemos muchos. A mí me encanta hacerlo con tomates cherry, pero pueden utilizar cualquier tomate rojo. Están súper frescos y súper rojos. Eso es clave para que tengan un espagueti súper rico. Unos tomates bien maduros. Amigos, pues ya que los quitamos de su racimito donde venían, ahora sí los vamos a reservar y vamos a empezar a hacer nuestro espagueti. Creo que el espagueti ya está listo. Lo voy a probar. Es la mejor forma de saber. Perfecto. Ahora sí lo vamos a sacar. Y lo vamos a poner en un bowl con agua bien fría. De hecho, hasta tiene hielitos. Esto es para cortar la cocción y que no se nos hinche de más. Si tú ya tienes tu salsa hecha, simplemente lo pasas directamente a la salsa para hacer tu espagueti. Bueno, pues en un sartén a fuego medio-alto vamos a agregar aceite de oliva. Cantidad suficiente, amigos. Agregamos los dos dientes de ajo bien picaditos. Revolvemos un poquito. Y enseguida agregamos la cebolla bien picadita. Y cuando la cebolla ya está translúcida, ya está citronada, agregamos los tomates cherry. Los tomates de tu preferencia. Puede ser tomate roma, bola, cortaditos. Unos dos aproximadamente. Movemos un poquito. Y agregamos un manojo de espinacas. O acelgas. O cualquier verdura que tú tengas en el refrigerador. También voy a agregar espárrago. Ahora sí, vamos a agregar un poquito de sal. Pimienta al gusto. Orégano o hierbas finas. Y agregamos un poquito de chile quebrado. Claro que es opcional si no comes nada de chican. Ahora vamos a agregar más de la mitad de la albahaca. También puede ser albahaca seca. ¡Wow! Esto huele increíble, amigos. Increíble. Y como ven, los tomates ya están cocinados. Ya se les quita la cáscara. Se ven súper bonitos así enteros, pero también los puedes cortar a la mitad. Me gusta así porque es como una explosión de sabor diferente. Como ese acidito cuando te comes un tomate así completo. Me encanta. Y pues listo. Aquí ya apagamos el fuego. Vamos a probar de sal. A ver cómo está. Le falta un poquito de sal. Ahora sí, agregamos nuestra pasta. Y listo. Pues aquí tienen su pasta. Ahora sí, revolvemos muy bien para que la pasta tenga todo ese sabor súper delicioso. De los tomates, las verduras, el ajo, la cebolla, las especias. Amigos, ¿a poco esto no se ve súper bonito, enamorador? Hasta para una cena romántica. Puedes utilizar cualquier otro tipo de verduras. En este caso yo tenía espárragos y un ponche de espinacas. Así que son los dos ingredientes que ustedes pueden estar cambiando en esta pasta. Pueden utilizar brócoli, pueden utilizar pimiento, coles de Bruselas, champiñones, acelgas. Una infinidad de verduras más hortalizas. Y quedan perfectos. Miren amigos, qué delicia, qué rico se ve este espagueti. Y ahora para coronar, ya nada más para cerrar con broche de oro este video, vamos a agregar un poquito de parmesano rallado. Amigos, estoy segura que tu familia amará este espagueti y a ti te encantará lo fácil y rápido que es consentir a tu familia. Así que, ¡a probar! No, el queso parmesano aquí arriba me da un sabor increíble. Me encantan los tomatitos así. Increíble espagueti y muy fácil de combinar. Bueno amigos, pues espero les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós, adiós.